Ahora si justo pasando, saliendo, ahí está la máquina Y aquí está el que me lleva directo a San Diego San Diego, subo, allá Ok, para comprar la entrada, inicia aquí Comprar tickets Adición, un día Un adulto Ajá, sí Y listo Aquí está Y ahora sí, vamos para adentro Después de ver el leonzón de la entrada Toda mi respectiva foto para adentro Ah, y aquí para comprar las taquillas normales Y ya estaban las inteligentes, está mejor Nada más que ya solo les pago con tarjeta Hola Gracias Aquí está el mapa que es una cosa enorme Y a ver cuántas horas nos llevamos Son las 9.49 de la mañana No sé si se alcanza a ver 9.49 de la mañana y cierran a las 5 A ver a qué hora salgo Y veo todo, 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 todo el zoológico A caminarlo Ok, estoy en la parte de los reptiles Y aquí está la Filla Band de Tijuana Que está en los bosques de Fille Ahí está, ahí está No sé si se alcanza a la ver Pero están más chingando las que tenemos Allí en Villahermosa Bueno, la razón porque Algunas de estas jaulas se ven así Como todas húmedas Es porque quieren recrear su ambiente Natural En la cámara no se ve tan bien Pero pues obviamente La... Yo estando aquí Sí se ve Aceptable, digamos Y pues ahí está Como quieren replicar Entonces la humedad Hace que se empañen los vidrios Ahí no sé si alcanzan a ver La serpiente Está ahí Esta delgadita Que se ve aquí Y seguimos Y aquí está Esta como dice Que es de planuras secas Pues esta no le tienen Esa humedad Que tienen los demás Que son de clima Como más húmedos Ahí está la serpiente A ver si alcanzan a ver Al fondo Cómo se está moviendo Esta es una guoma La red checkbook turton Esa conocida como La Mojina O el Chiquiwau No sé Pero alguna vez Yo conozco esa Bueno aquí dice Que la mayoría De las especies De rana del mundo Viven en Climas Con selvas tropicales Y se los voy a poner En el patio De mi casa Porque cuando llueve Su madre Será que suena Que tamaño es esa Siempre hay uno de esos En todas las oficinas Esto según Es una Serpiente De la montaña de Sandigo Pero esta parece Un coralillo ¿Qué haces acá mija? De seguro Tiene visa ¿Qué haces acá mija? Y si se pusieron bien Son las de los Galápagos Y hay una, dos, tres Cuento como cinco Todas enormes Eso es vida No estoy muy seguro Pero creo que Todas están aquí Porque aquí es la parte Donde maresa el sol Porque aquí está siendo Bastante fresco Entonces Como son reptiles Que aquí En esta parte Una, dos Tres Cuatro Cinco Y aquí por allá Seis Y vaya Si son lentos Ancestros Viendo ancestros En humano Y en tortuga Se ve recién nacida Un año Cinco años Y allá está Y allá está la de más De cien años Gracias Y allá está Y aquí va Ok, ahí está la iguana cubana Muy parecida a la que tenemos Allí en México En Tabasco La única diferencia Es que hasta dicen Oye chico Y por ejemplo Este cuando es un garrobón Está todo negro, negro Las allá son verdes Son verdes Bueno Luego se ponen hasta café Naranja Estos son esos famosos Lagartos Que tienen el pico Así cortito Cortito Si no mal recuerdo Creo que son allá de Asia Están bastante Peculiares Por decir así Allá en Villa Tenemos puro Del hocico Tochato Y bueno Si aquí dice Esta por ejemplo Es de Pakistán De la India Australia Nueva Guinea Entonces si Ahí está El garial Se llama Ríos de India Y Nepal Si son asiáticos Mis compas Y aquí dice Que el garial Son pues compas De los alligators Y los cocodrilos Lagartos Y cocodrilos Y este esqueleto Es único Entre Todos los reptiles Y miren La peculiaridad Del hocico Delgadito Delgadito Dejan pasar mochilas Y me revisaron Como pudieron ver Y pues pueden meter Comida y agua Sin problema Y también aquí De estas cositas Para beber Si no traes todo Hay un pequeño auditorio Que según el mapa Es el que está Aquí Entonces es este Pero no va Como queda la exhibición Ni sé si hay Es obvio Hay tiendas Hay restaurantes Para comprar recuerdos Para comprar fotos De recuerdos Ok Voy a entrar rapidito Al Zotik Que es una tienda Para ver Que tantas cosas hay Que tan bonitas Y el precio Termitos San Diego Zú $19.95 Hay de este parche Que lo puedes coser en tu playera San Diego San Diego Ni siquiera San Diego Su El Safari Pero me dice Que ahorita no tienen Que es el único modelo Que hay en todo Estados Unidos Por decirlo así Pues que más Hay tacitas Ah bueno Este cuesta No les dije $5.95 Tazas La tacita Está $14.95 Y ahí se da una idea De los precios Estas figuras Salen A ver El Jaguar $8.95 No se me hace Tan caro Están bonitos La figura de elefante $158 Pero a mi Usa bastante De león igual Eso me gustó bastante El león de la entrada Lo puedes llevar a tu casa Por $2.95 No se me hace tan caro Está bastante bonito No sé si llevarlo o no Hay de todo Hay cosas que me gustan Y cosas que no Como cualquiera les gusta Pero estas tacitas Están bien padres $20 Están caras Sí están caras Pero pues están bonitas Y ayudas al zoológico Hay de estos que Para sujetar Tu tarjeta de la chamba Igual están bonitas Estas $7.95 Hay bastantes Cosas muy bonitas Y cosas Pues que no me gustan Bueno listo Ya compré Compré el león Y un parche Que me vio Mi amigo Los camiones Que dan el tour Pero no Me lo voy a caminar todo A seguirle Me lo voy a caminarel ¿Tú quieres ir a la carrera? Si te calles ¿Tú quieres ir a la carrera? ¿Tú quieres ir a la carrera? ¡Gracias!